Tener agua potable cuesta, y hoy en día estamos gastando mucho más de lo que deberíamos. Sierra la llave. No avientes papel ni basura al inodoro. Bañate en cinco minutos. Lava el carro utilizando máximo dos cubetas de agua. Evita que te saquen la roja. Si te sorprende desperdiciando el agua, recibirás una multa. Hoy más que nunca, tómalo en serio. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua.